Poco a poco se van conociendo más detalles de la muerte de Hong Yun, el ídolo cap-pop y vocalista de la banda chine, que fue hallado inconsciente en un departamento que alquilaba en Gangnam, Seúl. De acuerdo a Koreaboro, Kim Sodam, hermana mayor de Hong Yun, confirmó que el cantante se suicidó a los 27 años. La causa exacta de su muerte es la intoxicación por monóxido de carbono. La página cita a la policía de Gangnam. El 18 de diciembre de 2017 a 16, 42, la hermana mayor de Hong Yun informó a la policía que su hermano estaba a punto de suicidarse. Fuimos a su residencia en Chungnam y descubrimos que había intentado suicidarse con briquetas de lignito, carbón mineral, encendidas dentro de una sartén. Los equipos de emergencia llegaron a tiempo, así que lo llevaron al hospital de la Universidad de Hong Kuk en un estado de paro cardíaco. ¿Es cierto que Hong Yun le envió un mensaje suicida a su hermana? De hecho, dicho mensaje fue la razón por la que Kim Sodam buscó ayuda, y llamó al servicio de emergencias. Fue así que un equipo acudió al departamento del cantante para auxiliarlo. Ha sido muy difícil para mí hasta ahora. Por favor, déjame ir. Dime que lo he hecho bien. Este el último adiós, sería el mensaje que recibió Kim Sodam de parte de Hong Yun. Pero este no sería el único mensaje que habría dejado Hong Yun. Sus fans aseguran que el último post en Instagram de la celebridad surcoreana era un grito de auxilio. Se trata de la letra de la canción Bessie de Yu, de The Art Cloud. Poco a poco se van conociendo más detalles de la muerte de Hong. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!